Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros presentar el proceso de talentos de música de secundaria. Estos chicos son estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. Les traemos preparadas unas canciones muy especiales para ustedes. Con ustedes, el grupo Rockstars. Que ella durmió al calor de las masas. Y yo desperté, queriendo soñarla. Algún tiempo atrás, pensé en escribirle. Que nunca sorgué, las trampas del amor. Ya que el amor, de música ligera. Nada me expirió, nada más te da. No le enviaré ceniza de rosas. Ni pienso evitar, roces secretos. Pero como dice, ya que el amor, de música ligera. Nada nos vibra, nada más te da. No le enviaré ceniza de rosas. La que el amor de música ligera, nada nos vibra, nada más queda, nada más. Nada más queda, nada más queda, nada más queda, nada más queda. Muchas gracias.